Vamos a mamarnos, güey. Chicens, te la voy a dejar Cayetano y Rigoya. O sea, te la voy a dejar ir y caer con todo y huevos. Así que, vente pa' acá. Quiero verte a los ojos. No sé ni cómo empezar. Me siento como que tuviera los huevos atorados, pero como no tengo huevos, no sé qué se siente. Entonces, ahí te va mi chiquen, sin frenos. Pues ya llegó el final para mí. Ya llegó mi final, final, mi gordo. ¡No! Las vacaciones han sido lo mejor que me ha pasado en la vida, pero lo mejor que me ha pasado en la vida de estas vacaciones ha sido conocerte. Una de las razones por las que sigo aquí eres tú. Ya te eduqué, ya tienes alas para triunfar. Nada más que yo ya me tengo que casar y, pues, subir de nivel, ya sabes, cambiar de colonia. Esta época ya acabó para mí, güey. Tengo que trascender, tengo que seguir. Y la batuta tú te la tienes que quedar, mi gordo. Bueno, esta responsabilidad es ni el rey Arturo en sus buenos tiempos. Te lo juro, Karim es la hija más verga que he conocido en mi vida. Y me da un chingo de gusto que crezcas y me da un chingo de gusto tu éxito. Y la entendió, y la entendió súper bien, pero no llores, Pokémoncito, no llores, chilito. Todo va a estar bien. De verdad, eres la persona que te amo en mi vida. Yo te amo en esta vida y en la que sigue. Parece que estamos en una novela de Berito Castro. El atardecer, la arena, las olas. ¡La perga! El agua, no mames, párate, pendejo. Gracias por tanta amistad. Gracias por todas estas vacaciones. Gracias por todas estas experiencias. Gracias por ser la persona más bonita, más creativa. Bueno, mis chickens, límpiate esos pinches mocos de niño chamagoso, porque una cosa es que te vean llorar, pero moqueado, jamás. Tú eres la verga de vergas. Tomar el lugar de Karim es prácticamente imposible. Para empezar, me falta un pinche culo rompevientos, güey, y unas pinches chichis con lásers. Te quiero mucho y qué bueno. Y qué padre pasaje la vida, haber vivido esto. ¿Qué? Sí. Así, eternos. Eternos. Así que mi chile, yo no te voy a dejar la corona. Esa mamada inexistente que se pelea en otras. Yo te voy a dejar la batuta. Yo solo quiero que se perlejan que su diosa está aquí sentada. en la arena, en la playa, reveriénciate. ¿Qué me dio la depre? ¡La depre para el...